Roblox hizo enojar a todos por esta razón Roblox está borrando todos estos ítems Este jugador de Roblox te puede hackear Todo esto y muchas más noticias las vamos a ver el día de hoy Antes les quería decir que como ven aquí tengo varios Roblox en mi grupo Y quiero repartirlos entre todos los que apoyan al canal Así que si quieres algunos, solo suscríbete, deja tu like y comenta obviamente tus usuarios de Roblox Bueno, han pasado muchas cosas en Roblox en los últimos días Y la primera que veremos en el día de hoy puede ser una buena noticia para la gran mayoría Ya que Roblox según este tweet ha estado comenzando a darle varios de los jugadores acceso a una actualización Donde tendrás una especie de carrito de compras en el catálogo de Roblox Y en este vamos a poder añadir varios ítems para luego poder comprarlos todos en una sola compra Y puede ser un gran cambio para especialmente los jugadores de celular y tablet Ya que es molesto tener que ir comprando varios ítems y tal vez perder alguno de vista Y digo especialmente en estos dispositivos ya que computadora y así puede simplemente abrir otra pestaña con cada objeto y ya Pero en celular no se puede hacer eso Y básicamente con esta actualización vamos a poder ahorrarnos bastante tiempo Pero lamentablemente no nos van a hacer un descuento de Roblox ni nada por usarla Y pues varios usuarios ya han estado desbloqueando acceso a esta función Por lo que ya les aparece este carrito A mi de cuenta no me ha aparecido Pero ustedes pueden que tal vez si Aunque lo más probable es que Roblox vaya a estar activándolo en cada vez más y más cuentas con el tiempo Como lo hace con todas las nuevas actualizaciones que van añadiendo En otras noticias Roblox ha hecho una mini actualización en la mayoría de los juegos Que molestó a varios jugadores y causó cierta controversia Aunque a otros les ha parecido una muy buena idea A mi si me lo preguntan también me ha parecido bien Y es que como ya sabrán Roblox desde hace unos meses había agregado publicidad dentro de varios juegos Con una opción que los desarrolladores de los juegos la podían activar Donde básicamente si estaba activada te podrían aparecer unos portales En los que te puedes meter a otras experiencias patrocinadas y así Pero la novedad es que hace muy poco han lanzado una nueva forma de publicidad Donde pueden aparecer anuncios en forma de video Lo bueno y lo nuevo de estos videos anuncios Es que no te van a aparecer en la pantalla para que los tengas que cerrar Ni tienen sonido ni nada por el estilo Sino que son simplemente unos carteles que puedes ver esparcidos por el mapa Y activarles el sonido si es que los quieres ver Por lo que en mi opinión no es nada molesto ni invasivo Es más creo que es una buena forma de publicidad y bastante sana Y algo muy importante de esta nueva actualización Es que tan solo unos pocos jugadores van a poder ver este tipo de anuncios Comenta aquí abajo si te ha parecido alguno de estos Ya que es una especie de prueba que está haciendo Roblox con los anuncios Con ciertos usuarios seleccionados Ya saben cosas de Roblox Lo mismo que lo del carrito lo van a ir dando a más usuarios Si es que ven que funciona y ven resultados positivos en la comunidad Y con los anunciantes Así que si llegas a ver alguno de estos anuncios en algún juego Siéntete muy afortunado Y pues bueno déjenme su opinión en los comentarios Bueno vamos con una noticia Que pues a varios usuarios les generó mucho miedo de perder sus cuentas Ya que se estuvo presentando un bug Un error en la plataforma de Roblox Que hizo pensar a varios jugadores Que sus cuentas están corriendo peligro de ser hackeadas Por un hacker misterioso Y es que si ibas a Roblox que a la parte de crear un juego Y ibas al apartado de localización Una parte que se usa para traducir tus juegos a otros idiomas Te podían aparecer unos juegos completamente misteriosos Uno de ellos que dice ser un juego en construcción Y otro que es el que asustó a muchos usuarios Ya que en su foto dice Este juego no debería estar en la parte de localización Roblox está roto Y pues el nombre de usuario de la cuenta que creó este juego Es un insulto en inglés hacia Roblox Que bueno no lo voy a decir Esto alertó a muchos jugadores Ya que pues un bug así en un juego que tantos juegan como lo es Roblox Se podría convertir en algo peligroso Y pues como se esperan Roblox a día de hoy sigue sin solucionar este error Y si van a este apartado Los que aprovecharon este error Al parecer comenzaron a usar esto como forma de publicidad Ahora aparece un hot dog y varios juegos que dicen Visita este grupo para comprar ropa La verdad una forma muy inteligente de hacer robots y publicidad Pero bueno obviamente esto es simplemente un error chistoso de Roblox No es que vayan a hackear a nadie por esto Bueno esperemos que no lo hagan Y también esperemos que Roblox lo solucione rápido Ya que puede ser molesto a la hora de querer cambiar el idioma de tu juego Pues que te aparezcan todos estos juegos en lugar de tu juego de verdad Ahora vamos con esta noticia que puede ser muy buena Y es que un youtuber muy conocido va a estar entrando a Roblox Bueno al parecer Ya que una cuenta de twitter llamada Roblox Reset Notifier Que se dedica básicamente a alertar por medio de un tweet Cuando Roblox borra un nombre de usuario y se lo pasa a otro jugador Y esta cuenta ha puesto muy recientemente que el usuario Mark Rober Ahora le pertenece a un nuevo jugador Lo que indica que este creador de contenido podría estar haciendo un video de Roblox En muy poco tiempo o quien sabe Y pues si no conoces a Mark Rober El es un youtuber que es amigo de otros creadores de contenido Como por ejemplo MrBeast Y que tiene más de 20 millones de suscriptores Y pues se dedica en su canal a hacer videos de experimentos y cosas muy locas Y que este youtuber juegue Roblox puede ser bueno para la plataforma Ya que podría traer nuevos jugadores al juego Aunque a varios les ha parecido injusto por un motivo Y es que pues al anterior usuario que se llamaba Mark Rober Le han quitado su nombre de usuario así sin más Y pues esto lamentablemente ya se volvió algo normal en Roblox A varios jugadores les quitan su nombre de usuario para eventos Si es que tienen el mismo nombre de la empresa que lo patrocina Es decir si alguien se llama en su cuenta Gucci Y hay un elemento de Gucci Le van a quitar el nombre de usuario Y se lo van a transferir a una cuenta oficial de Roblox Y lamentablemente no puedes quejarte ni hacer nada al respecto Ya que están las reglas que Roblox te puede quitar tu nombre de usuario cuando quieran Y por último vamos con algo que se enfureció mucho a los jugadores de Roblox Y es que este bendito juego sigue con sus actualizaciones locas Y es que a la mayoría por no decir todos los usuarios Se les ha presentado un error donde al ir al apartado del avatar Solo les aparece una página de cada categoría de ítems Es decir si tienes por ejemplo varias páginas de pelos Ahora cuando quieras ir a cambiar tu pelo Solo te va a aparecer una página Y ahora te preguntarás ¿Qué es lo malo de esto? Y pues lo malo y lo que hizo enojar a todos Es que todas esas páginas de pelos desaparecieron completamente Por lo que los pelos que estaban en estas páginas Ya no los podrás usar Y pues bueno esto aplica a cada tipo de ítem Y gracias a esto varios jugadores pensaron que perdieron muchos ítems O sea imagina tener un ítem tan caro como un dominus entre todas estas páginas Y que Roblox sin más te diga que ya no puedes usarlo Y te van a pensar que has perdido millones de robots Y por si te lo estás preguntando No, no te vas a perder ningún ítem con este error Simplemente es un bug dentro de Roblox Que bueno, supongo que lo van a solucionar tarde o temprano Aunque bueno, conociendo como es Roblox Ni le ayudas a tus ítems Nada mentira Esperemos que lo solucionen muy pronto Y bueno Y pues bueno, como verán aquí tan solo en un TikTok Que pues habla de esto Hay mucha gente enojada pidiendo todo en mayúsculas Que a Roblox le devuelva sus objetos Que les han desaparecido los pelos Los sombreros Etcétera, etcétera Esperemos que muy pronto Todas estas actualizaciones ya estén para todos Para bueno, por así poder verlas Y pues también esperemos que solucionen todos estos errores Que vimos el día de hoy Y bueno Aquí te va a estar apareciendo un video Que estoy seguro de que te va a gustar Así que pícale Y pues muchas gracias por ver Si te ha gustado el video O las noticias Puedes dejar tu like Y suscribirte De nuevo Muchas gracias por ver Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!